¿Qué es la vida? ¿Un frenesí o un freneno? ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra o una ficción? Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Entonces, amigos, ¿qué es la vida? ¿Un frenesí o un freneno? Hemos tenido un pequeño problema con la máquina china, como no podía ser de otra manera, culpa nuestra naturalmente, porque se había llenado la... estaba a punto de llenarse la memoria, y entonces nos avisaba, pero a esta distancia, pues yo no me entero de nada. En fin. El asunto es que vamos a retomar, pues ¿dónde estábamos? ¿Por qué? Después de los éxitos y las representaciones que tuvimos con los tenorios, que solo hemos hablado del primero, nos quedan dos, y después de otro gran, yo creo que fue el mayor éxito que tuvimos, por la importancia de la obra que fue María Sabina, de Camilo José Cela, que a raíz de su estreno en el principal, que fue un llenazo absoluto, yo fui a verle a Mallorca, que era donde él residía, y le enseñé diapositivas, que era el material que entonces podíamos disponer, y se quedó tan contento que nos prometió darnos un estreno mundial, que se llamaba El carro de Leno. Yo me puse manos a la obra y no tuve ningún éxito en Zaragoza, no hubo manera de que nadie nos ayudara a realizar este estreno mundial, Máxime, cuando él se había comprometido a venir a Zaragoza al estreno, o sea, cosas que pasan en Zaragoza, que solamente pueden pasar en Zaragoza, en el infierno, o en Siberia. Bueno, el ácido es que después de esto pasamos una época en que nos metimos en los circuitos que hacían las instituciones, y entonces vimos que había que hacer obras de teatro pasando a otra fase. La fase era que teníamos que atraer público a los escenarios, es decir, necesitábamos orejas y cerebros que vinieran a ver lo que nosotros les contábamos. Y para esto no había nada mejor desde siempre que la comedia, que es un género maravilloso, y que en España hemos tenido gente importantísima, entre otros, el gran Enrique Javier Poncela, que en el año 34, 1934, estrenó Angelina del Honorio Brigadier, que es una comedia de enredo de éxito asegurado. Aunque lo pongas y el público esté compuesto por tontos, la risa está grandizada. Entonces montamos un elenco, lo mejor que teníamos entonces, incluido Félix Zapatero, que nos ayudaba y estaba con nosotros con mucha frecuencia, Chema Mazo, todo, Teresa Barrera, que hacía de Angelina maravillosamente bien, yo también hacía un papel, pero secundario, porque yo estaba ya dando pasos en otras direcciones, no porque estas fueran direcciones que no me apetecieron, sino porque estábamos metidos en tantas películas que había que dejar paso a que otros llevaran el peso de los espectáculos. Entonces todos estaban, Chema Mazo, Juan Andercampo, todos, o sea, era un elenco extraordinario de personal, haciendo teatro de un modo, bueno, yo creo que difícilmente superable. Entonces, como teníamos la suerte, como ya he repetido en varias ocasiones, de tener con nosotros a dos artistas de genio, Ignacio Mayallo, que además de artista de oficio y de estudio, era aparejador, y de Paco Simón, pues las escenografías que se hacían eran brillantísimas, y claro, al principio utilizábamos, porque en los teatros no había de nada, en los pueblos, luego ya poco a poco, con el transcurrir del tiempo, ya se fueron, incluso se fueron haciendo polideportivos, con muy mala idea, porque todos los que hacían los polideportivos, desde los arquitectos a los alcaldes que los encargaban, no tenían ni puta idea de una cosa fundamental, que es el sonido. Entonces, nadie pensaba en el sonido, solo pensaba en hacer una cosa muy grande, que no se mojara uno, para poder meter ahí las orquestas, que cuando las metían, bueno, que al día que yo era como estar dentro de una hormigonera, no se tenían en cuenta estos conceptos del sonido, y de cómo hacer un espacio para que el sonido fluyera, en fin, estas cosas, que poco a poco se fueron aprendiendo, porque en realidad, ni los que íbamos a los pueblos, ni en los pueblos, nadie tenía ni puta idea de nada, íbamos a tientas un poco todos. Entonces, excepto cuando se hacía la ley de libre, porque hacía buen tiempo, entonces no había problema, porque era la propia voz humana, distribuyéndose, la plazoleta, donde fuera, pues en cuanto nos metíamos en un sitio cerrado, aquello ya era la de Dios es Cristo. Bueno, pues entonces decía que hacíamos unos decorados muy inteligentes, muy bien hechos, y donde servía para lo que era, cada escena tenía su fondo, que alguna vez es con truco, para que hubiera puertas de salida y entradas, otras por las bambalinas, por las patas, se salía, y entonces pues aquello tenía su magia, porque estaban tan bien hechas, que era una cosa muy bonita, y naturalmente cuatro focos, y vale, porque tampoco había nada más. Entonces, esta obra, de Angelina, bueno, nos dio un día a diez, tuvo mucho éxito, y la representamos, bueno, yo que sé, hasta que nos cansamos de hacerla, porque ya, nos vamos a por otra cosa. Que en esa misma línea de teatro, vamos a decir, teatro clásico realista, comedia en este caso, Enrique Gastón, hermano del que fuera Justicia de Aragón, y gran poeta, Enrique Gastón nos metió, en que hiciéramos unas, a raíz de este proyecto, que lo oyó, y le gustó mucho, dijo, hombre, vosotros tendríais que ser capaces, se celebraba, no sé si el 200 o el 250 aniversario de Goya, y él nos propuso hacer una obra de teatro compuesta por sainetes del tiempo de Goya. Entonces, como siempre, en la universidad teníamos muy buenos amigos, especialistas en el siglo, en la época, nos asesoraron, nos dijeron, pues mira, aquí tenéis material, esto es lo que se hacía entonces, y tal. Y elegimos una serie de obras, que las metimos en un paquete, mediante el cual, hicimos, el título, hicimos un espectáculo, cuyo título era, me parece que era algo así como, sainetes del tiempo de Goya, o algo así, o sainetes, yo creo que era, sainetes del tiempo de Goya, o sainetes y comedias, en fin, bueno, el asunto es que, lo hicimos, había uno de ellos, muy bonito, que luego lo incorporamos en el saputo, porque creíamos que iba perfecto, que era la varita de virtudes, que era, bueno, es que eran cosas de, bueno, es que era de, con mucho humor, y para un público, que disfrutaba con esas cosas, luego, los ropajes estaban muy cuidados, de época, bueno, intentábamos que parecieran, con los pocos medios que se tenían, pero bueno, muy bien la gente disfrutaba, se les explicaba en el folleto, más o menos, de que iban las cosas, y bueno, casi íbamos por los pueblos, dando un poco de alegría, merendando, poniéndonos ciegos, de todo lo que se podía, estos sainetes, con ellos, estrenamos, un, la reforma de un teatro fantástico, en Alcañiz, cuyo alcalde, era muy amigo mío, y se hizo, era un hombre muy grande, se hizo traer una silla, expresamente, porque no cabía en las butacas, se hizo traer una silla grande que tenía, y yo estaba muy agradecido, porque no se habían contratado, a buen precio, para ir allí, y bueno, total, que el fracaso, fue, estruendoso, nadie se sabía la obra, todo el mundo se había puesto, hasta el culo de todo, con lo cual, bueno, salimos de ahí, medio llorando, un fracaso, pero, extraordinario, pero bueno, así es la vida, porque unas veces, son grandes los éxitos, que nos han acompañado, y otras veces, enormes las ruinas, que nos han perseguido, y no veáis, que risa, el camino de vuelta a Zaragoza, todos en la furgoneta, a moco tendido, medio llorando, dándole al monapio, para tratar de apaciguar, la angustia, cosas que pasan, y que las cosas que tiene, la vida del teatro, pero vamos, la cuestión es que poco a poco, fuimos haciendo público, cada año, nos llamaban más alcaldes, porque se corría la voz, para ir a ver, sobre todo, si teníamos obras, de este tipo, porque claro, en los pueblos, lo que no querían, a no ser que fueran, rojetes, y amigos, de los grupos, de los rojetes, no de estas obras, que iban allí, a contarles, bueno, la intermedanta, que decían, que cojones, bastante tenemos nosotros, con estos problemas, queremos algo, un poquito más, más cancha, entonces bueno, nosotros creíamos, que con este tipo de obras, nos acercábamos, a las, a los gustos, sobre todo, creíamos, que estábamos haciendo público, como así fue, porque hacer público, es muy importante, después, Jardín Poncela, se repitió mucho, porque tuvimos, una temporada, después de esto, que metimos la nariz, gracias a Ignacio Mayallo, que se hizo, subdirector, de la Escuela de Artes y Oficios, y montó, un grupo de teatro, extraordinario, en la Escuela de Artes y Oficios, que de eso, tenemos que hablar, también, largo y tenido, porque aquello, era, que era mortal, porque eran chavales, tan inteligentes, con tal capacidad, tales mañas, para las cosas, que hacían unos decorados, sorprendentes, y actores geniales, de hecho, bueno, en fin, hablaremos, hay que dedicar, un espacio concreto, al grupo de teatro, que dirigió, Ignacio Mayallo, en la Escuela de Artes, aunque yo, tuve la suerte, de que me dejaran dirigir, un par de espectáculos, uno, sobre Molière, que disfrute, como un chino, y otro, ya no me acuerdo, pero bueno, en su momento, ya hablaremos de él. Bueno, me parece, que a pesar, de que hemos tenido, este fallo inicial, que hemos empezado, olvidándonos, de que estas máquinas chinas, como las normales, tienen memoria, y que cuando la memoria, está a punto, pues se paran, para avisar, que cuidado, que te estás pasando, pues claro, a esta distancia que estamos, yo no veo nada, entonces, pues se me ha cortado, hemos tenido que repetir el asunto, pero ha sido una ocasión, extraordinaria, para en vez de una, beberme dos cervezas, o sea que amigos, que os paséis muy bien, y hasta el próximo día, que seguiremos hablando, de que si la vida, es un frenesí, o es un freneno, hasta el próximo día amigos. Gracias por ver el video.